la ubicación exacta de la cámara. Su detector de señales debería captar la frecuencia de shield cuando estén cerca del lugar. Explore la placa para dar con ello. Si, ya que se ve. Proceda a la ubicación designada. ¡Ay, Hulk! ¡Qué lento me eres! Investigue en la zona para dar con la ubicación de la cámara. Su detector de señales debería captar la frecuencia cuando se acerque. Debería haber un cofre con equipo cerca. Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y le vendría bien algo de ayuda. Vale. Solucionado, Theo, haz tu magia. Ya estás a salvo. ¡No! Dios, qué torpe es Hulk, coño. Arrastra, arrastra. Total, estoy torpeleando durísimamente. ¡Medio tiempo! ¡Vamos! ¿Lo acabó? Aire a cámara cercana. Active su terminal principal para empezar. La cámara está intacta. Complete la verificación del código para desbloquear su contenido. Tengo el 2 y el 4. Y el 5 también lo calicé. Entrada de verificación del código confirmada. Segunda entrada de verificación del código. Entrada de verificación del código confirmada. Comenzando validación del código. ¡De los cielos! ¡Hup! ¡Mina! 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 Acceso no autorizado detectable. Se va a reiniciar la secuencia. ¿Dónde? Ah, ya voy a poner. ¿Lo vi? Sí. Acceso no autorizado detectable. Se va a reiniciar la secuencia. Listo. Listo de nivel. Sí. No me acaba de dar cuenta de que lo paren las notificaciones. Ah. Nivel de refugio ha aumentado. Hasta luego. Hostia, se pueden hacer las cosas. Sí, sí, sí. Vale, 4, 2, 1. Ya no me acuerdo que números había eliminado. Y yo voy a este. Sé dónde estaba el 5. Este es el 4. Vale, le doy al 4. Y el 2 también es mío. Confirmado. Entrada de verificación del código. Confirmado. La tercera entrada de verificación del código. Entrada de verificación del código. Confirmado. Ya está. A defender. Acceso no autorizado detectable. Otro hacker. Esta vez va para la derecha. Apunta. O sea, pone un puntito blanco encima. Lo que pasa es que no sé dónde se metió ahora. Está arriba. ¿Qué hace arriba? Ya estoy pegando ya. No te preocupes. Fuera. Se va a reiniciar la secuencia. Validación en pausa. Ya estamos. Ya estamos. Soy Hulk y aplaudo esta acción. El anuncio de Trump. Totalmente. El Trump aprobo este mensaje. Mira, tengo una roca grande y sé cómo usarla. Hulk y Toro hacen buen equipo. Esazar. Esperemos que en ningún modo. Ya. Pero ya tienes que ir como todo. Vale Vale Secuencia final verificada Acceso no autorizado detectable Se va a reiniciar la secuencia No vale Ojo el que aplasta Acceso no autorizado detectable Se va a reiniciar la secuencia Si Yo me encargo Ya Oye Gracias Oye Oye Gracias Gracias Oye Te despienta El Viprost Joder Los putos voladores Me desgracian vivo Por el poder del padre de todos Oye Gracias Gracias Oye 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 Una estrella también otra vez, ¿no? No Yo caí Lo que no está escrito, vamos Ah, es verdad Son tres Son tres, eh ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? ¿Estás? Sí Que consta que eres invisible para mí Bah Misión cumplida Otra cámara de sila asegurada y lejos del alcance de IV Bueno, pero subo niveles Sí Sí Tuve que meter cosas de defensa También, también Había escogido las diarias, ¿no? Excelente trabajo, Avengers Al recuperar esta cámara, hemos ampliado nuestros recursos y hemos dado un paso más en la reconstrucción de S.H.I.E.L.D. Nuestros agentes seguirán investigando en busca de más cámaras ocultas, pues seguro que esta no era la última ¿Cuánta potencia tienes ahora? 52 Sigo por detrás Vale Mente colmena, completa la misión que empiecen los juegos Sí, esa tienes que buscarla por el nombre Seguramente sea una colmena que no hayas hecho Esto lo puedo... Bueno, vale Este... Ah, esto... Espera Sí Lo tengo mejorado Me engañó la interfaz Bueno Luego aquí Tenemos este que lo mejor es Este... 53 de putero Bueno... He de poder Tú dale y luego ajusto el inventario ¿Esto qué es? Hostia, soy dos niveles Cuando ir hasta lleno los ataques acumulan energía adicional para sobrecargarlo Vale Y pego más cuando está sobrecargado Me encanta ¿Le diste? No, estoy deshaciéndome de mierda Vale Completa colmenas y colmenas de élite Eso lo puedo hacer Derota enemigos con palma atronadora Eso es fácil Y este Derota objetivos de recompensas de gran valor Y no me va a contar Reinicia este, venga Derota enemigos con enemigos agarrados Me parece easy Uy, el siguiente es el de esqueleto Pues creo que me lo voy a poner Ya que estamos de Halloween Vale Seguimos con el equipo ¿Le diste? ¿Cómo se llamaba? Eh... Que empiezo en los juegos Eso Cinco mejores Diez mejores Pero está a tope ya Así que nada Treinta, tres Cinco, tres Nada Que voy con esto Dale a la vez Si quieres Mmm... Estoy viendo una pantalla en negro Así que no le puedo dar a ningún lado ¿No estás viendo la cinemática? No Igual porque ya la hice yo, no sé O hambre Ahí está Yo lo dije Lo siento väsame cuando acabe la cinemática Ah, ya veo Pues sí, me dejaron una pantalla en negro Mientras veas la cinemática, que mal pensabas Saludos Avengers La resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de shield Al parecer, Ima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando Encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos abren con ella Sabes que lo puedes cambiar, ¿no? No Cuando eliges personaje, puedes darle a la X para marcar los compañeros Ah, pues no, vale, vale Pues sí Yo siempre llevo los que tengan más potencia Aunque tengo la teoría de que llevan tu potencia y punto Vale Voy a tardar un poco Que voy a subir un poco la potencia A ver si me quedo más parejo a ti Este sí vale Al final no me fijé ¿Es tipo Colmena o qué tipo de misión es? Colmena Vale Proceda a la ubicación designada No vamos a tardar Proceda a la ubicación designada Este tiene tres mejoras Pero este tiene... Ah, está en tope ya Cagallón Este es mejor Ahí estamos Cuarenta y seis de potencia Madre mía Adiós No vamos a dar una ¿Dónde hay como chato? ¿Dónde hay como chato? ¿Dónde hay como chato? No había que dar al botoncito Ya le di, ya le di. Ah, vale. ¿Has dejado un tiro en la pared? Si. Es muy útil. Ya veo, ya. Lo dejas en la pared y después vas y le empiezas a hacer paliza a gitarle. Y hay algunas veces, me cuadro ayer, o antes de ayer, no sé. Dejé uno colgado con el martillo, le estaba pegando a otro y de repente veo que está a mis marbles pegándole. Al que tiene el martillo, debo afectar a la sombra. Vienen los primos. Tú no explotas. Otro enemigo vencido. No. Aquí vienen. Oye, manda a Lorion, ¿no? Ah, por ahí. Sé que lo anunciaron, pero... No, por eso no... No, corre. No, corre. Ahí, sobrecarga, sobrecarga. Soy Hulk y estoy enfadado. Enfadado, bicho. Un poco enfadada. ¡Ouch! Ya está. Me han cortado el enfado. Por la puerta de los dioses. ¡Joder! Aquí llega el caballero de la superarmadura. Tanta mosca voladora. Tanta mosca voladora. Y dale más. Y dale más. ¡Hala! Ahí no te levantas. No. O sea, quiere curar. Es muy cabrón. Ahí. Ahí, dale. Rompe el pecho. Claro que sea, hombre. ¡Cabrales! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ah, porque caíste. ¡Qué divertido! Tengo muy poca defensa para ser Hulk, eh. Es que es el traje. Es el traje, claro. Es el traje, ¿no? Se preocupa por no romperlo y entonces se contiene. Es el traje. Uy, me he quedado de fijar en los zapatos. Qué limpitos los tiene. Sí, eh. Los tiene... Vamos. Cuidaos, cuidaos. Llegó la hora. ¡Más! Tanta peníscola, ¿qué? Son voladores. Odio voladores. Con Hulk, al menos. Los odio mucho. Son voladores. No hace falta que los matas, ¿eh? Ah, no. No. Con que vayamos a la puerta ya está. No, no. A todos los ruidos. A todos los ruidos. En la última puerta. Yo aguanto y tu te hagas. Vale. Dale. Estoy dando pero lo que no es. Pues un poco sí. No sabía que podía hacer eso. Puedo caer en picado con el puño fuerte y una vez caigo en el suelo continuar con los puños en el suelo. En vez de tener que empezar desde cero el combo. El destino de mi graniel es una buena presión. Caco. ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está pegando! ¡Joder! Aquí no dejan destino a la paz. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mierda! 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 ¡Pero-a-lo bien! ¡Mierda! 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 ¡Hostia! ¡No se ocurra curar! ¡Fabro! ¡Fate! Puntuación de pena, pero bueno En algún lugar leí que las colmenas podían ser de entre 5 y 10 pisos Cuando creíamos que habías muerto... Nunca vi una de más de 6 Los Avengers estaban perdidos Supongo que yo me sentiría igual que haber estado en vuestro lugar Vale, proteger Con todo mi cariño No tenéis más ¡No! 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 Y ni siquiera me puedes demandar porque ya no tengo dinero ¿Dónde está la...? Oye, ¿pero qué hacen ahí abajo? ¡No! ¡Un descansito! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Ya estoy! Es arriba ¿Me van a poner el cuadradito? No Pues no sé Ahora, joder No lo veía Pfff, claro, si tengo aquí un montón de historias encojar, joder No se lo has contado a nadie, ¿no? ¿El qué? No disimules, Rogers, el abrazo espacial, las lágrimas... Espera, ¿estabas llorando? ¿Te perdiste esa parte? Hmm ¿Ya está la misma frase que yo? Sí, la de las lágrimas, ¿no? Ah, no Ah, pues entonces no fue la misma Hay un cofre con equipo cerca Cabrón Ah Venga ya Me voy a levantar enfadado No 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 ¡Mi poder es imparable! ¿Entendemos abrir el cofre? ¿No es de los botones de oculta? Sí, están ocultos. En los ventiladores de arriba, creo. ¡Joder! ¡Hulk! Mi proyectil es demasiado bestia. Me da igual. Vale, aquí hay uno. Falta uno. Se han desactivado. Vale, aquí está el último. Ah, ya lo veo. ¿Ten que eras tú de estos dos y yo de los dos primeros? Sí. A ver si me acuerdo dónde eran. Les doy. Dale, dale. Uno. ¿Dónde coño era el otro? ¿Dónde era el otro? Ya no me acuerdo. Aquí. Vale. Otro. Y otro. Bueno, ya voy a recordar. Ahí hay dos cofres, eh. Había arriba otra puerta, pero es de hackeo. Ni Hulk ni Thor hacen eso. Ni Hulk ni Thor hacen eso. No. Matar gente, ¿no? A ver. Había mucha gente y después no. Eso es cierto Estoy pensando, así mejor No te veo porque estoy ocupado machacando, ¿para qué? Toma, toma, toma Esto es Esparta Por ejemplo a ese O a ese Ni me enteré Todo lo que sea matar lo llevamos bien Sí Esto lo tengo o no lo tengo Sí Y esto Vale Fácil Hay que reventar el resto o algo así No sé Centro de Emma, bueno Buscamos tanto Emma Prevaleceremos Cae ante el hijo de Odile Levanto a todos Levanto a todos Mierdes Creo que Thor ha relegado a Viuda Negra en segundo plano Viuda Negra yo ya te digo O sea, la movilidad que tiene con el gancho mola mucho Pero la intrínseca, lo de no Poder recibir hostias Me parece difícil Esto es que Esquiva, eh! ¿Cómo odias lo que? Los Dromaterros Son un poco molestos, eh Pero con Hulk son divertidos Porque puedes hacer Algunas cosas Si consigues quitarle el escudo Me está friando, joder A ver, vale Creo que ahora que va a poder ser un teleno de Y Abajo ahí No, no, no No, no, no No puedo darle un final digno, pero bueno A ver que desbloqueo Fase 4, supongo Hostia, que son las 11 ya Excelente trabajo Avengers Bueno, no tan mal En la cámara Hemos ampliado nuestros recursos Y hemos dado un paso más En la reconstrucción de SHIELD Nuestros agentes seguirán investigando En busca de más cámaras ocultas Pues seguro que esta no era la última Objetivos La mente colmena El mal renacido La mente colmena El mal renacido Si le das a marcar, ¿no te aparece remarcado? Me he marcado una que no es Ah, guay El mal renacido Aquí está Tipo Potencia de la misión 70 Uy Tipo Colmena de Elis Claro Pues No creo que he dejado entrar Si le pones desafío 4 Está en desafío 2 Ah, buh Pues Cambio de personaje Vamos a ver Donde era eso Ah, vale Tienes que elegir la misión primero O algo así Ah, no, es aquí Ni caso Ni caso Ni caso Pues nada Ponemos toda la carne en el asador ¿Qué coño? Ala Te deja darle Mmmmm Me sigue diciendo que es baja Yo creo que es por mi hora Ah Puede ser Voy a coger a A Viuda entonces Vale Desafío 4 Ahora Una pena Saludos Avengers La resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de S.H.I.L.D. Al parecer Ima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando Encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos den con ella No 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 No, 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 no. ¡Eliminémoslos! Será una broma. Me viene rusheando hasta el final. Hay mucha gente. Ya está Ninja, esquivándome los golpes. Es de los láseros, ¿no? Te lo robo. Puede que te quedes de piedra. ¡Avengers! ¡Aví! ¡Ah! ¡Que no contó! ¡Mierda! ¡Que hay que darle el botoncito a este! Pensé que había contado y no contó. Estábamos perdiendo integridad del hackeo a lo tonto. Perdimos una estrella por culpa de tonterías. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dos estrellas de 8. ¡Qué tontería! Claro, si se hace grande el puño pero no hace grande el resto del brazo no tiene músculo para soportar el puño. Tiene sentido. ¡Veo a los malos! ¡Vas a morder el polvo! ¡Buenas noches! ¡Pueda que me quedes en mi también! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ahora juegas con los mayores! ¡Con todo mi cariño! ¿Quién? ¡Ah, el de los rayos! ¿Qué? 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 ¡Vergüenza me daría ser quien te entrenó! ¡Parece que no hay más! ¡Garda! 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 ¡Jajaja! ¡Gracias por ver el video! Ya son molestos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! Otra vez, joder. ¡Ah, ya hay un cordón ahí! ¡Aquí llega el caballero de la superarmadura! ¡Los voladores! ¡Los odio! ¡Uy, qué coño! ¿Dónde está el adaptoide? Lo veo. Ahora con Tony. Fuera. Y... No quiero de esos, coño. ¿Otro volador ahí o no? No, es la torreta. ¡Vale! Vamos a darnos un respiro. ¿Quién queda? Ah, aquí. Uno gordo. Ah, en la esquina según me entrabas... Toma ya, ahora tengo escudo. Me contarás con mi astucia. ¡Quédate! Pues sí que muero. ¡Cuidado! Hay algunos malos. Ya. ¿Queda alguno? Asegura la zona, alguno tiene que quedar. O BUG, que no sería la primera vez que me pasa. Huele a BUG. Ah, no, ya contó. Ves, esta tiene 6 pisos. La de antes, 5. Hmm. No. 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 ¡Eso me va muy bien! ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! ¡Elimina científica para que pueda destruir! ¡Elimina Sintoides esp safeguantes! ¡me dissipa! ¡Ah, este insecto! ¿Cuál es el que muerdo? Me da rabia que se haya acabado ¿Has escrito algo últimamente? No mucho Es un poco diferente cuando lo estás viviendo Tengo una secuela de los malvados lagartos de casa ¿Quieres leerlo? Me encantaría Debería haber un cofre con equipo cerca Vale, hay un cofre y debe ser de apoderar paredes Pienso yo Porque interruptores no he visto en ventiladores Hostia ¿Pero qué? Vale ¿Arriba dónde? ¿Ahí? No, no llego yo Yo es que no he visto ni un solo interruptor Ni uno Veo rejillas Pero no son interruptores Nunca había visto Ah, mira, en el suelo Hay que romper unas rejillas y presionar Lo que pasa es que como para encontrarlas Encontré una Sí, tiene que ser esa, ¿no? Sí, vale Vale, estas son las dos de este lado Y las dos del otro Mierda, se ha reiniciado Bueno, pero solo falta Vale, dale a esa de ahí y voy yo para los dos del otro lado Vale Vale Una Dos Tres Tres Cuatro Pues nunca había visto ese tipo de interruptores, ¿eh? Ni yo Parece que el cofre es bueno El cómic Sí Módulos de mejora No costa de más Hay otro cofre aquí Vale Vale Bien Matarte En una de estas se me había bloqueado una vez Había un amigo que No sé, debía estar fuera del mapa o algo Y no me dejaba avanzar ¿En serio? Sí A mí las que se me huelgan mucho son los desafíos hard Eso sí que es putada Llegar al nuevo así y que no tire Incluso de salir yo del mapa De estar por detrás del escenario Ver todas las cosas Estar yo por detrás Qué mal, ¿no? Ay, ¿puedes cargarte los lásers? Las torretas Las torretas Las torretas No veo más Vale No hayas nada de lo que te vayas a repetir Por el tipo de mazo que lleva Pero si estás muerto ya, hombre No me lo puedo creer ¿Pero por qué aguanta tanto? Creo que se bañó en palomares Vaya Está yendo bastante bien hoy, ¿no? Sí Cero petas He avanzado bastante Parece que el último parche se que hizo su trabajo Hombre, es que me cago en el Me parece como no se le cayó la cara de vergüenza Sí Sí, soy Kamala Khan ¿Qué pasa? Mierda Rayo láser por la espalda, ¿no? Y eso Va a doler Ay, que me vienen los charles Se te ha metido algo en el ojo Voy Voy a dejar de contenerme Vale ¡Hora de la siesta! Qué buena tu invisibilidad ahí, ¿eh? Nos saltamos una buena pelea Hackeo con torres tocahuevos Venga Voy a la derecha Izquierda Izquierda ¿Qué tal? ¿Qué ibas tú? Voy a... C Parece Parece, hombre Se va a doler Se va a doler Ya Me están lanzando rayos láser De gravitones mierdosos ¡Lamba! ¡Lamba! Hacen que me toquen los... El A Nos piratean el A Voy a la Voy a la Si llegas allí, joder Ahí, joder Ahí, joder Qué gustazo, coño Qué gustazo Ya, es que estaba entretenido Entretenido A Destruyendo torretas ¡Poneos las pilas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Ya! 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 Ya! ¡Ya! 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 ¡¿ Иисус Supporta?! Alee... Estamos lejos ¡..... Bueno! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡ podem Umm! adaptoide mierda ya llegó al cien vale al cien por cien del pirateo hay los cohetes ultimo peso vamos allá ven aquí ven aquí no me estoy riendo de ti yo solo soy un pato por ir ganando por qué nos tomáis un descanso atajo y esto va de romper cosas puede ser si ah no ah no has matado al hunt uy con muchas torratas ademas una menos tupame dos menos no 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 ya llevo no no hasta luego ni que ni 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 no se metió el adaptor de esta igual murió no, está aquí arriba ¿por qué huyes? pasa para abajo, hombre vaya, lo mando para otro lado esa no era de abajo que quería ¿qué? ¡ay! listo bueno, salió bastante bien se hacen largas colmenas excelente trabajo Avengers al recuperar esta cámara hemos ampliado nuestros recursos y hemos dado un paso más en la reconstrucción pues dale, hormiguero a ver si entramos estos agentes seguirán investigando en busca de más cámaras ocultas pues seguro que esta no era la a ver si llegas a mi punto o al menos a la anterior hormiguero que este rabal Díaz de Utah sí saludos Avengers la resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de shield al parecer Ima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos den con ella cadena de misiones de facción de alianza de inhumanos disponibles sí, eso me lo puse a mi también y no noté absolutamente ningún cambio pero más que un inhumano yuhuu hey tú cadena de misiones mente colmena completada buena elección sobresaliente alto bien hecho gracias hasta luego tenemos esta información espero que sea suficiente vale y esa es ¿en qué fase tienes Reinado Supremo? Reinado Supremo me pone que completa la cadena de misiones de facción santuario de inhumanos gana experiencia de inhumanos completa la cámara del desierto ahorita completa turbulencia élite vale eso debe ser la fase 4 entonces ¿no? fase 3 3 vale vale y santuario de inhumanos es completa la misión más que un inhumano vale y después tengo inteligencia de taquiones que me pone completa la misión grieta de taquiones fuga esa tienes que tener 140 o 130 o así de potencia que son de las toches vale pues por mí lo dejamos por hoy otro día más y mejor venga ¿no? Gracias.